1969 El grupo C Y una canción Con la que inicié Mi carrera como artista Y mi actuación con el grupo Tú me has dado Todo el amor Que siempre yo soñé Tantas chicas Yo conocí Pero ninguna como tú Tú tienes todo el amor Que nadie puede imaginar Tú te amas amor Eres algo angélica Yo sí soy feliz Teniéndote cerca de mí Sin ti no puedo vivir Eres todo para mí Pa, 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 ra, 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 ra ¡Gracias por ver el video! Tú me has dado todo el amor, siempre soñé, tantas chicas yo conocí, pero de una como tú. Tú tienes todo el amor, que nadie puede imaginar, tú te amas amor, eres algo angelical, yo sí soy feliz, en lo que se cae de mí, sin ti puedo vivir, eres todo para mí. Da, 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 da... Ba, 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 la, la, la Ba, 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 la, la, la Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me has dado todo el amor de siempre Yo soy él Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias